Van a asistir, ya nos asistieron en una parte con material para las castraciones. Además nos ofrecen capacitaciones todas las semanas, hay un ciclo de 16 charlas, van por la quinta y la verdad que son interesantísimas y de la cual aprendemos muchos. Tiene tres ejes, uno de ellos es la castración para control poblacional de la fauna. Madrid es una ciudad que está muy concientizada, no necesitamos ir a buscar a la gente para castrar, todo lo contrario, estamos este año con todo el tema de la pandemia, con lo que nos pasó a todos. Hay muchísima gente esperando que podamos ofrecer las castraciones, si bien se están haciendo, se hacen de lunes a sábado, todas las mañanas y tardes acá en el parque. El número no es el que nosotros habitualmente ofrecemos en un año común, nosotros estamos trabajando casi el 50% de lo que se trabaja normalmente. Esperamos el año que viene, por supuesto, poder contar, volver a ese ritmo y poder volver a los barrios, sobre todo, porque desde marzo acá solamente se hizo acá en el parque. También se va a comenzar dentro de muy poco en una sala nueva de castración. Esperemos que si bien nosotros acá vamos a usarla, por supuesto, no sea el único lugar donde hagamos las castraciones, también estamos gestionando un quirófano móvil y, bueno, veremos a ver qué viene para el año que viene, ¿verdad? Las charlas que ofrece Protenencia son todas a través de Meet y Zoom, según la charla y según quién la es. Pero desde acá, desde el área, estamos capacitando no tanto a Marcelo Charampa, que es nuestro veterinario, y yo que soy el director. Y la verdad que son interesantísimas, aprendemos muchísimo. Y con respecto a las castraciones, como te decía, nosotros sabemos que tenemos una demanda impresionante. Seguimos anotando a la gente a través de la página oficial de la municipalidad. Se puede seguir anotando. Para que ustedes se den una idea, estamos dando turno para marzo. Gracias.